Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que en el mundo hay tres tipos de personas? Y tú, una de estas tres personas, posiblemente eres tú. El primer tipo de persona es aquella persona que cuando está en un problema o en una situación económica difícil, lo único que hace es poner las manos así y esperar a que las cosas sucedan. Este tipo de personas recurren a formas fáciles de obtener dinero, como pedir prestado, empeñar sus cosas, endrogarse con personas que cobran por intereses, incluso recurren a malas prácticas o hasta robar para poder salir de su problema. Son personas que continuamente están rodeadas de deudas, que por más que hacen y hacen, no salen de sus problemas económicos. Y además, siempre sus problemas vienen uno tras otro, tras otro, tras otro. El segundo tipo de personas son las personas que están empleadas. Son esas personas que tienen un ingreso fijo, que trabajan muchas horas, que realmente se cansan mucho, que no tienen una calidad de vida buena, no comparten mucho tiempo en familia porque no les sobra el tiempo, pero ganan poco. Son personas que aunque le echan muchas ganas, no pueden salir de donde están. Incluso también están rodeadas de deudas, están rodeadas de problemas económicos y no pueden salir de ellos. Son personas que normalmente se cierran a escuchar nuevas oportunidades de negocios, nuevas oportunidades de emprendimiento. Porque cuando la gente llega a comentarles que hay otras formas de hacer ingresos, ellos se cierran los oídos y piensan que no, que no es posible. Su chip instalado desde que nacieron es que tienen que trabajar mucho y que tienen que trabajar muchas horas para poder conseguir sus sueños. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que las personas número uno y las personas número dos nunca consiguen sus sueños. El tercer tipo de personas son esas personas que ante una crisis siempre, siempre buscan una solución. Se mueven. Son personas emprendedoras. ¿Qué es una persona emprendedora? Es simplemente una persona que toma acción para salir de su zona de confort, que toma acción para encontrar soluciones, que en vez de pedir prestado, en vez de empeñar, pone manos a la obra y así haga pasteles, tacos o cualquier otra cosa en su casa para generar ingresos, lo va a hacer. En vez de pedir prestado y llenarse más de deudas, llenarse más de problemas, a lo mejor saca cosas viejas de su casa y comienza a venderlas para poder obtener una ganancia y poder salir del problema que tenga. Este tipo de personas son personas que siempre están abiertas a nuevas oportunidades de negocio. Son personas que siempre quieren aprender más. Son personas que están ávidas de nuevas metas. ávidas de sueños y que además siempre se rodean de gente positiva. Es curioso, pero este tipo de personas siempre atraen nuevas oportunidades a su vida y siempre atraen personas positivas. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué tipo de persona eres? ¿La 1, la 2 o la 3?